Nosotros como Volkswagen Group Academy tenemos la responsabilidad de desarrollar al personal empleado, al especializado e inclusivo al manager. Hemos tenido casos que egresados de este centro de formación dual han llegado a puestos de dirección con mucho orgullo y han egresado de aquí. Como América, América Latina también me atrevo a decir, pues la especialización técnica a lo mejor no estaba tan valorada como en otros países, con un nivel de desarrollo superior. Yo pienso que a través del tiempo y a través de los casos de éxito ha comprado valor el hecho de ser un especialista técnico, sobre todo para la industria automotriz. Creo que ahora con la necesidad de preparar más especialistas técnicos cobra más sentido el enfocar esfuerzos para preparar técnicamente a nuestros empleados. Hay la misma percepción de oportunidad para las mujeres. ¿Cuántas mujeres se capacitan con ustedes? Hoy tenemos aproximadamente el 25% de la plantilla son niñas, son señoritas que les gusta, aspiran, pero además que tienen la vocación. Y la revolución tecnológica, ¿cómo está incorporándose en el tipo de currícula que ustedes desarrollan? Desde luego analizamos tendencias y, por ejemplo, la electrónica tradicional ha evolucionado en los últimos años sobrepasando la robótica y el futuro es la digitalización. Entonces, en nuestros programas tenemos la precaución de ir insertando módulos, módulos, materias o especialidades más hacia la digitalización. ¿Cómo ha cambiado el auge del sector automotriz en México en los últimos años el tipo de capacitación que ustedes han tenido que dar? En los últimos seis, siete años hemos tenido un par de alianzas con universidades locales. A ellos les interesa desde luego el expertise nuestro en, por ejemplo, la aplicación de robots. Algo que es clave para nosotros es que el transfer de conocimiento no solamente tiene que ser con los métodos tradicionales, sino que tenemos que estar a la altura de la tecnología. Entonces, si en la línea de fabricación tenemos un robot de determinada marca, pero es el último, el último estatus tecnológico, tenemos que buscar la manera de preparar a los jóvenes en ese mismo nivel tecnológico. Y eso es un gran desafío. CNN presenta Fuerza en Movimiento, en alianza con Avianca.